Hola a todos. Les hablo yo, Belleza Real. Y aquí en este video les dare mi opinión sobre lo que pienso que será Miss Universo 2020, posible fecha, posible sede, posibles candidatas 2020 aún no oficializadas, y sobre lo que pienso de las ya elegidas. Empecemos. ¡Suscríbete al canal! En este video, tocaremos 5 puntos esenciales para poder entender qué pasará este año, ellos son. 1. Elección de candidatas. 2. Posible fecha 2020. 3. Posible sede 2020. 4. Posible candidatas 2020. 5. Candidatas oficiales 2020. 1. Elección de candidatas 2020. Pues como ustedes ya saben, el COVID-19 ha hecho que muchos eventos de trascendencia deban de ser aplazados o incluso cancelados, entre ellos el tan esperado Miss Universo 2020. Pero la organización tuvo una magnífica idea para oficializar a la candidata de cada país o territorio. La organización Miss Universo y sus dueños IMG informaron a los franquiciantes y directores de cada concurso nacional en todo el mundo, que tienen tres opciones para elegir a su representante. 1. Decretar por derecho sucesorio. Si hubo concurso nacional, el papel de representación se le debe otorgar a la candidata con el puesto de primera finalista. 2. Si quieren decretar a otra candidata, deben de exponer los motivos por los cuales la quieren convertir en la representante de su nación o territorio. 3. Esperar a que la pandemia y la cuarentena pare completamente y así poder hacer su concurso nacional con la mayor precaución requerida. Me parece increíble esta idea. Puesto que se le abre nuevamente las puertas a aquellas candidatas que en su concurso eran las máximas, pero por razones del destino no se llevaron la corona, pero con esto pueden tener la oportunidad de hacer alzar su voz ante el mundo entero. Y si la mayoría de los países sigue la regla número uno, estaremos presenciando el Miss Universo con mayor nivel de candidatas en la historia de ese certamen, porque incluso en algunos países, la primera finalista e incluso otras finalistas son más bellas y preparadas que la misma que gano. Y aquí ya vemos que este mensaje lo han sabido captar cada organización nacional. 2. Posible fecha 2020. Aún no se sabe nada de cuándo podremos presenciar este agno evento, pero hay muchas suposiciones que se han estado rumoreando y que yo mismo he alcanzado a leer. Entre posibles fechas está rondando hacer el concurso a principios de diciembre, en mi opinión me parece un grave error, puesto que no sabemos cuándo se acabará esta situación por la cual está viviendo el mundo entero, y sería un riesgo exponer a las demás candidatas solo por hacer el concurso lo más rápido posible. Aparte a esto no podemos asegurar de que a esa fecha la organización haya recuperado algo de economía, puesto que para nadie es secreto que ING está en quiebra, puesto que no han sabido manejar bien este concurso, y como dijo mi amigo misólogo latino, ellos han intentado ser como la era Trump, lo que no entienden es que Trump hacía el dinero, él generaba el dinero, estas fueron algunas de las palabras dichas por este gran misólogo, que por cierto, les recomiendo su canal, otra opción es a finales de diciembre 2020 al estilo 2015 o 2012, me parece un poco mejor, pero no es tanto la mejoría porque todavía, seguimos con la incógnita. Si esta situación se acabara para antes la organización haya recuperado de lo perdido en estos 5 años de fracasos, y la otra opción es realizar el concurso a finales de enero 2021, al estilo 2014 o 2016, me parece una buena opción, aunque todavía no sepamos 100% si el coronavirus haya cerrado su ciclo, pero creo que no pueden alargar el concurso más allá, puesto que sería más la desmotivación de los fans, de las candidatas y se perdería mucha más magia, que en años pasados se ha perdido gracias a su mala presidencia, pero para mí es un sí, un sí para que el concurso sea en enero 2021, más seguridad y no tan lejos de las fechas en las que MIS se está realizando, que son noviembre-diciembre. Los fans e incluso varias organizaciones han estado en charlas con la Organización Universal, en hacer que el concurso vuelva a sus territorios, a asesinaciones, hay 4 posibles sedes para este MIS Universo 2020, algunas de esas postulaciones es porque su organización ya ha mostrado interés en traer el concurso a su país de vuelta o por primera vez, Opción 1, Las Vegas Nevada, Estados Unidos, es el refugio de este concurso, cuando ningún país muestra interés en realizar el certamen universal, es una ciudad luminosa, vistosa e incluso llamativa, solo que queremos ver nuevas ciudades, nuevos países en acoger al concurso, y aunque Las Vegas no sea una mala idea, ya está algo desgastada y está muy usada. Opción 2, Sudáfrica, este país nunca ha tenido la oportunidad de acoger este concurso, y me parece una idea de impacto, puesto que la MIS Universo actual es sudáfricana y no mejor forma de entregar corona que siendo en su país el concurso, aparte que es un país que tiene vasto el concepto de diversidad y show sin tecnología, ya me imagino un escenario gigante, con bailarines autóctonos, 100% de escenografía, y volviendo a ver ese MIS Universo que en sus años de gloria fue, y con este país quizás pueda tomar un poco más de fuerza. Opción 3, Panamá, este país fue sede en el MIS Universo 2003, donde se coronó la imponente dominicana, Amelia Vega, creo que sería una buena idea que el concurso vuelva a nuestra Latinoamérica luego de 8 años de no tener un concurso en nuestros territorios, aparte que este país también es otro que tiene bien inculcado el concepto de autenticidad, y creo que sería un show muy bueno. Y opción 4 y el que creo sería la mejor opción, Vietnam, este país alberga el concurso en el año 2008 en donde la hermosa venezolana Dayana Mendoza, se corona como la más bella de su edición, el show fue el último en ser 100% escenografía, sin depender de esas repetidas pantallas, aparte creo que este país oriental daría una magnífica concentración, porque aparte de que así es potencia en hacer shows de lujo e imponente sin duda alguna, espero que la organización escuche mis palabras y logren traer el concurso a aquel país tan maravilloso. 4. Posibles candidatas 2020. Suenan muchos nombres de chicas que aspiran a representar a su país, pero solo nombraré a las que serían designadas por el derecho sucesorio. Luana Lugo de Brasil, Esta mujer será siempre una de las mujeres más imponentes que han pasado por el Miss Brasil en toda su historia, es como la Vanessa Pulgarín Brasileira, esta mujer me transmite un gran carisma, aparte de su innegable belleza, no le veo algo meo, exceptuando un poco su oratoria que tiene detalles que mejorar pero con tiempo se pulen, y llegaría con todas al certamen universal, y llegaría un top 10 o un top 5. Luz María Ledesma de Venezuela, No quiero ofender a esta candidata, pero siéndole sincero fue el palo de la noche, no creo que su desempeño haya sido tan bueno como para dejar a mujeres tan fuertes como Miss Distrito Capital, Monagas o Ansoategui, que debieron estar muy por arriba de esta candidata, no es mala competencia pero para ser venezolano creo que pasarían desapercibidos, aunque creo que como buena venezolana, puede potenciarse e ir con todas por Venezuela. Aldana Masset de Argentina, sé que no pudo figurar en el top 3, pero su eliminación fue para limpiar el camino, por así decirlo a la ganadora, pero estemos claros en que esta mujer era la más completa de las competidoras, tenía físico, pasarela, porte, impacto, inteligencia, y mucho más, yo sigo teniendo las esperanzas en que esta mujer, sea la representante de los argentinos ante el mundo, y creo que volvería a posición Henry luego de Valentina Ferrer a este país latino en el mapa universal. Janik Mazeta, de Perú, obtuvo el segundo lugar en Reina de Reinas 2019, me parece una mujer sumamente bella, preparada y adecuada para mantener o incluso superar la barrera que nos impuso Kaleen Rivera, me parece que es uno de los rostros más bellos y naturales que han pasado por este certamen, en un escenario se empodera y saca a esa peruana que los fans desean con desesperación, y de llegar a Miss Universo creo que su papel sería impecable, y la más esperada en esta lista, quien creo que si va a Miss Universo sería fija top 3, a quien todos la quieren ver con la banda de la potencia mundial, ella es, Ali González de Estados Unidos, como ya lo he expresado, esta mujer lo tiene todo, creo que es su momento de brillar ante el mundo, denle la oportunidad que pronto se acabará, puesto que su edad impedirá que sea la representante de los Estados Unidos en el concurso universal, y aunque no la di como ganadora de Miss USA 2019, creo que ella arrasa porque arrasa, y 5. Candidatas oficiales 2020, voy a decir a las únicas 3 que les veo potencial para llegar con todas a Miss Universo, y tener la oportunidad de convertirse en la gobernante de la belleza, ellas son, Adeline Castellino, Miss India, esta mujer fue mi máxima al título desde que la vi en su nacional, ya que la percibí como una mujer fina, elegante y muy llamativa en el escenario, logra brillar en el escenario su rostro, tiene rasgos característicos de esta tierra, y eso le puede servir en su paso rumbo a Miss Universo, solo que no quiero que no le pase lo de Nehalchuda Sanma, que mostró más un físico que un intelect, y se quede aplaudiendo a las demás. Carmen Jaramillo, Miss Panama, desde el aura de Santis no veía a una panameña tan imponente y diva en el escenario, cuerpo perfecto y todo el encanto, pero aparte de muestra humildad a cada paso, es querida, inteligente y dada a su país, lo que le pido que pula en su camino a el concurso internacional es su oratoria y léxico, puesto que a veces se me queda corta en ese aspecto, y no me logra convencer de esta forma, pero esta vez veremos a Panamá no guerreando un top, sino la corona universal, y María Fernanda Aristizábal, Miss Colombia, sin duda alguna es la candidata que tiene más tiempo de preparación, y en ella he visto un gran potencial para seguir haciendo vibrar el Miss Universo como buena colombiana, cada día la veo más apegada a las causas sociales, sin duda alguna ha sabido desarrollarse intelectualmente en esta cuarentena, la veo más coherente, más centrada y con una meta fija, dejar a Colombia en alto y por qué no, traer la corona para su país cafetero, yo la veo como una gran concursante, es cuestión de que se sepa manejar en la pasarela, y de que llega el top 5 llega. Y bueno chicos y chicas de YouTube, este video ha culminado, espero que haya sido de su agrado, si te gustó este video dale like, si te gusta el contenido de este canal, suscríbete, y si tienes algo para decir, dímelo en los comentarios, nos veremos en otra ocasión hasta pronto. ¡Gracias!